Con tres votos en contra, la mesa directiva del Senado aprobó la ruta para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ocupará el lugar que dejó vacante el ministro José Ramón Cosío el pasado 30 de noviembre. El acuerdo fue firmado por Martí Bates, presidente del Senado, y votaron en contra, la senadora María Guadalupe Murguía del PAN, Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano y María Guadalupe Saldaña Cisneros también del PAN. Política SCJN admite impugnación de AMLO por ley de remuneraciones. El artículo 95 constitucional establece que los nombramiento de ministros o ministras debe recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguidos por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En la terma, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran los abogados Loreta Ortiz, Celia Amaya García y Juan Luis González Alcántara Carranca. El Senado cuenta con 30 días para designar al sustituto de Cosío y asumió su responsabilidad legal y constitucional resolver en tiempo y forma la designación del ministro. Próximo lunes, desfilarán ministros en el Senado. En la sesión plenaria de la Cámara celebrada el pasado 13 de diciembre, se estableció que la Comisión de Justicia verificará que la terna cumpla con los requisitos establecidos por lo que el próximo lunes convocará a los aspirantes a comparecer comenzando por Juan Luis González Alcántara Carranca, luego Celia Amaya García y finalmente Loreta Ortiz. En el supuesto de que en la primera votación ninguna de las propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se realizará una segunda votación por célula de manera inmediata. Entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates, se agrega en el acuerdo de la mesa directiva. Una vez que se pase la etapa de comparecencia, se realizará la votación y una vez que haya un elegido, tomará protesta de inmediato. Punto. Lee más del tema política. Senado recibe terna de AMLO para ministro de Suprema Corte. Política cuatro ministros buscan presidir la Suprema Corte. ¡Suscríbete al canal!